La Corporación Integrada para la Defensa de los Derechos Humanos, Sociales, Políticos, Ambientales, Empresariales de Colombia, Corpo IND, ha rechazado en las últimas horas el panfleto que han recibido, en el cual amenazan a los líderes sociales que la componen. Llegaron tres de mis compañeros, NER, Gloria y Snardo, a la sede a la una y la tarde, y encuentran la piedra. Que es inusual que nosotros encontremos algo ahí, porque pues nunca lo habíamos visto, cogen las piedras, desenvuelven el papel, y es cuando nos damos cuenta que es una amenaza de las autodefensas, dice el panfleto. Pero ya, vuelvito y repito, ellos han mutado y ahora se hacen llamar el Ejército Balcanista. Ellos están tomando modos operandi casi que en simultánea, y si tú revisas hacia atrás algunos asesinatos que han sucedido en la ciudad, es una operación planificada, es una planación, es una operación de Ejército. O sea, se sienten tan seguros en la ciudad que ya operan abiertamente, y eso lo estamos diciendo como corporación. Mira, ayer, casi en simultánea los dos panfletos, yo desconozco el primer panfleto por donde le llega a los compañeros y a organizaciones que están ahí amenazados, y después viene la intimidación contra esta empresa, con una granada. O sea, esto cada día en Barranca de Hermeja y en Mandalena Medio se vuelve mucho más difícil para la realización del trabajo de defensa de los derechos humanos y de los derechos sindicales. Según William Mendoza, líder social de Corpo Inde, niega pertenecer a alguna estructura guerrillera, dice que se trata de una estigmatización frente al trabajo que se realiza con la población de Barranca de Hermeja y el Magdalena Medio, y asegura que de manera reiterativa vienen siendo víctimas de intimidaciones por parte de los violentos. Vamos a seguir con nuestro trabajo, vamos a realizar la segunda mesa intersectorial, no nos van a intimidar. Obviamente vamos a solicitarle al Estado toda la protección posible para seguir trabajando por la gente y para seguir trabajando por la población más vulnerable en estos sectores. Garantías efectivas en pruebas salvaguardar su vida es lo que piden desde Corpo Inde para los líderes sociales de Barranca de Hermeja.